Nuestro invitado en esta oportunidad, en esta primera cita con Zona Full HD es Jonathan Ricardo Ojeda Barrera, candidato, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a Zona Full HD. Buen día, Johncito, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bienvenido a mi barrio. Muchas gracias, lo invitamos para que caminemos y conozcamos un poco más de su vida. ¿Quién es Jonathan Ojeda? Bueno, Jonathan Ojeda es un suta de usano que ama esta tierra, licenciado en Educación Física de la Universidad de Cundinamarca. Estudié en la Escuela Urbana Luis José Obara con las profesoras Gilma, con la profesora Sara, la profesora Elisa, la profesora Ofelia, la profesora Cliofe, el profe César. Y bueno, después, posteriormente hice mi colegio, mi educación básica y media en la institución educativa departamental integrada de Zutatausa, que en ese entonces era Colegio Departamental de Zutatausa. En esa institución tuve la fortuna de ser elegido personero estudiantil. Entonces creo que desde ahí ha venido como esa labor de liderazgo, de querer aportar a la sociedad un granito de arena y sobre todo trabajar por mi tierra. ¿Qué aprendió de sus padres? Hombre, mi papá, el servicio. Trabajó mucho tiempo en la caja agraria y ayudó mucho a la agricultora, al campesino, cuando estuvo ahí. De mi madre, pues hombre, yo creo que les puedo decir que tal vez heredé las ganas de disfrutar del deporte. Yo pues perdí a mi madre, como ustedes lo saben, Johncito, en un lamentable accidente, el 12 de febrero de 1994, cuando tenía yo alrededor de 7 años y mi hermana 14 meses. Y pues tal vez a ella es la que le pido todos los días que junto a la voluntad de Dios nos vaya bien, le vaya bien a mi pueblo, le vaya bien a mi familia, que es lo que más amo en la vida. Y antes de mi pueblo, de mi gente. Y nada, eso básicamente puedo hablar de mi madre, perdón, porque pues él ha perdido la vida a los 31 años, pues tampoco es que hayamos podido compartir algo. Pero sí recuerdo que en una ocasión hicieron un encuentro de padres de familia, de la parte deportiva, cuando yo estaba en kinder y los padres participaban, eso es algo que siempre he soñado con que se repita, que los padres de familia tengan la oportunidad de realizar actividades deportivas representando sus estudiantes, sus hijos, en la concentración en ese entonces, Luis José Obada, como le decía, y jugaba muy bien baloncesto y fútbol, lo recuerdo, y pues durante un muy buen tiempo yo, pues de hecho soy edufísico, porque quiero el deporte, porque me gusta el deporte. Entonces, durante un muy buen tiempo practiqué a un muy buen nivel, no era mucho lo que jugara, pero sí jugaba todos los fines de semana. Entonces, tal vez eso le heredé, como esas ganas del deporte. ¿Quiénes conforman su familia? Bueno, mi familia la conforma mi padre, siervo Ojeda, pues Dios nos dio la oportunidad de que si no fue nuestra madre, pero llegó Cecilia Ortiz, que es quien ha hecho esas labores de madre, quien ha luchado mucho, sobre todo por mi hermana. Mi hermana, Daniela Ojeda, que pues, gracias a Dios, es una gran profesional, es una ingeniera química, hoy trabaja en Vélez, Santander, en el SENA, en la parte del laboratorio, y ya, esa básicamente es mi familia. ¿Cómo fue su niñez y adolescencia? Pues, hombre, mi niñez y adolescencia fue en estas calles, donde jugábamos aro, donde jugábamos bolinches, donde jugábamos muchísimo fútbol, y pues en estas dos cuadras es donde nos la pasábamos. Muchísimo deporte, gracias a Dios en esa época, si bien quedé huérfano, muy niño, en esa época no se veía como tantas cosas que se ven hoy en día, y entonces tal vez el único, los únicos malestares que había era que por ahí no hacía las tareas por estar jugando fútbol en las calles de nuestro municipio. ¿Con qué...? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Con qué soñaba de pequeño? Con ser alcalde de mi pueblo, con jugar fútbol, con llegar a la profesional, creo que esas básicamente eran mis dos sueños. Entonces, ya después uno de grande se dio cuenta que no servía para futbolista, entonces nos metimos en este rol de la política. ¿Cuál es su lugar favorito de Zutatauza? Mi lugar favorito es mi barrio. Ese es el que más quiero y aprecio, porque es la gente que me vio crecer. Hay muchas de estas viviendas, no existían cuando nosotros llegamos a este barrio muy niños, y pues esa gente en estas dos cuadras se ha caracterizado porque son como una familia, se protegen y se cuidan entre todos. ¿Cómo le gustaría que lo recordaran? Como un gran servidor. Usted ha sido funcionario, servidor público. ¿Cómo le fue en esa experiencia? ¿Qué le deja eso? ¿Y qué usted aportaría en caso de llegar a ser alcalde? Pues hombre, yo fui servidor público, fui concejal dos veces, Johncito. Me enseñó muchísimo, me enseñó a querer más esta tierra, a entender que a veces algunos beneficios les llegan a los que desafortunadamente no necesitan y que otras personas reciben algunos auxilios que no necesitan y la gente que verdaderamente necesita jamás va a golpear. Eso es algo que aprendí y que entendí que tenemos que corregir. Pero también conocer a la gente, la gente de Ciutatauza es muy buena. La gente de Ciutatauza es luchadora, trabajadora, todos los días se levanta y para adelante. ¿Cómo le parece la actual administración? ¿Algo por destacar y que usted continuaría? Hombre, hay varias cosas por destacar. Sin lugar a dudas, el mantenimiento vial para algunos sectores es muy agradecido, pero hay que corregir en otros sitios donde no se ha hecho la labor como debe ser. Pero lo de las vías me parece primordial. Hay grandes eventos que han destacado. Tejilarte, sin lugar a dudas, lo ha resaltado, a pesar de que obviamente es una iniciativa, digamos que mixta, que tiene sus socias fundadoras. Y pues la administración me parece que ha hecho cosas buenas, lo del alumbrado público. Me parece que es algo necesario. Cosas como esas vamos a continuar. Definitivamente lo que se haga bien se tiene que continuar. O sea, no tenemos por qué mirar hacia atrás de qué administración se hizo o no se hizo para reconocer sus logros, que eso es algo que desafortunadamente en nuestro municipio ha pasado, que llega una administración que es de otra corriente política y se destruye todo lo bueno que había hecho la otra. Eso es lo que queremos, que lo que se haya hecho bien lo continuemos y lo fortalezcamos. Lo de las escuelas de formación. Así se me pasa. Las escuelas de formación en nuestro municipio se incrementaron sustancialmente en esta administración. Como nunca antes en otra administración, la cantidad de niños que se benefician de los procesos formativos, tanto deportivos como culturales, es muy amplia. Y eso tenemos que destacarlo y reconocerlo. Y la pregunta del millón, ¿por qué postular su nombre a la alcaldía? Porque se lo repito, es el sueño de niño. Quiero hacer las cosas bien. Siempre he tenido la clara posición de que si Dios quiere y lleguemos, vamos a hacerlo por convicción y no por ambición. Yo considero que es algo de una labor profesional, que también es un trabajo. Y por ahí algún amigo alguna vez me dijo que las cosas o se hacen bien o no se hacen. Y entonces mi sueño de niño es ser un gran alcalde y ser recordado por el trabajo en equipo, porque eso no lo hace uno solo. Y pues gracias a Dios, la gente que me acompaña hoy se está convirtiendo en mi familia y es un equipo como tal, que nadie y ninguno pide algo para ellos. Sino al contrario, ven en nuestro nombre una gran opción para el futuro de Suta Tauza. Se me va a contarle que también fui funcionario en la gobernación de Cundinamarca, donde tuvimos la oportunidad de ser el coordinador provincial para el Valle de Ubaté de todas las instituciones formativas. Chao, chabela. Hasta luego, José Mercé. Entonces, quiero también contarles que se beneficiaron bastantes niños gracias a nuestra gestión, obviamente de la mano con la administración municipal. Suta Tauza alcanzó a tener 11 escuelas de formación por parte de Indeportes Cundinamarca, que es una grandísima gestión. Más o menos en sola nómina eran casi 20 millones de pesos mensuales que el municipio no aportaba, sino lo cancelaba todo la gobernación de Cundinamarca. Pero más allá de eso, la cantidad de niños que se han beneficiado. O sea, yo considero que el deporte es un medio para educar. Es un medio para educar. ¿Todo con la misa? ¿Qué pasa? Y en eso trabajamos, no solamente para Suta Tauza, sino para todos los 10 municipios. Consideramos que realizamos un gran trabajo, porque como les repito, alguien me enseñó que las cosas o se hacen bien o no se hacen. Y la cantidad de niños que se benefició en nuestro municipio, con uniformes, dos dotaciones en los que yo estuve, pues consideramos que lo hicimos bien y que sobre todo trabajamos con mucha alegría por nuestra tierra, que yo creo que es lo más valioso que puede tener todo ser humano, trabajar para su gente. Hablemos de Suta Tauza. ¿Cuál cree usted que es la mayor problemática del municipio? Hombre, hay varias. Pero definitivamente una es la seguridad. Y la seguridad conlleva muchas cosas. Tenemos temas de drogadicción altísimos. Tenemos hurtos. Tenemos abejeato. Esto es una gran problemática. Y tal vez no solamente a nivel de Suta Tauza, sino a nivel provincia. Nuestra cercanía con Ubaté definitivamente nos trae cosas buenas, nos trae cosas que no son tan buenas. Ejemplo, la cercanía para la gente que expende, las mismas personas que desafortunadamente están en este flagelo, pues les queda muy cerquita ir en bicicleta a poder suministrar estas drogas malditas para la gente. ¿Cuál es el enfoque de su programa de gobierno? El enfoque de mi programa de gobierno es participativo. Que la gente pueda entender que los funcionarios públicos son eso, son servidores públicos, que se deben es a la gente, a la atención con respeto, a que conozcan desde la primera mano las necesidades, que el funcionario conozca las veredas, sepa de dónde son las personas. Es que a veces ese es un gran problema, que no entendemos las necesidades porque no conocemos el contexto. ¿Qué apoyos tiene para cumplir sus propuestas? Hombre, todos sabemos que si un alcalde no tiene buenas relaciones a nivel departamental, nacional, pues va a ser muy difícil tener un éxito en una gestión, porque el presupuesto de su tratado, o sea, no es que sea muy grande y muy amplio cuando el funcionamiento está cerca a los 2.200 millones de pesos y el presupuesto para inversión es muy poco. Entonces, pues tenemos, contamos con senador amigo, contamos con representante amigo y con varios diputados a la Asamblea que hoy están actualmente, como el diputado Nicolás Gómez y el diputado César Jorge Garcés, entre otros porque decidieron apoyar nuestras iniciativas, además de otros candidatos a la Asamblea que nos acompañan en este proyecto, que creyeron en nuestro nombre y en nuestra capacidad para llegar a liderar los destinos de nuestro municipio. ¿Quiénes conforman su equipo de trabajo en esta campaña? Bueno, como les decía, nosotros contamos con dos listas al Consejo, pues las dos listas completas, la de Cambio Radical, que pues cuenta con un concejal actual y pues seis líderes grandes de nuestra amada Zutatausa, pero aparte de ellos tenemos la lista de Demócratas, que es una lista de un partido nuevo que es impulsado por nuestro gran amigo Jorge Emilio Rey, que también tiene pues cambio radical, eso referente a la respuesta anterior. No tenemos ninguna duda de que va a ser nuestro próximo gobernador y aparte pues la amistad personal que hay con ellos nos garantiza que tendremos una gran gestión. Tenemos la lista de Demócratas, mis dos listas están conformadas por gente de Zutatausa, gente que ha trabajado, madres, cabezas de familia, profesionales, jóvenes, que todos aspiran a tener la oportunidad como la estamos pidiendo nosotros para trabajar por nuestra tierra. Es muy difícil solicitar oportunidades cuando las oportunidades siempre son para los mismos y eso es lo que nosotros queremos dar de mensaje, que tenemos una gran lista, pero aparte de nuestra lista del Consejo, contamos con una serie de personas que están en este equipo, que tienen cantidad de valores muy bonitos, les repito, madres, cabezas de familia, emprendedores, comerciantes, gente que ha creído en que Zutatausa merece tener una mayor gestión y sobre todo que ha creído que Jonathan Ojea lo representa como Zutatausanos. ¿Ya ha prometido algún puesto? No, no, yo considero que el éxito de una administración es poder tener esa capacidad de cuando se llegue al poder, como dicen unos, yo digo, cuando se llegue al cargo a través de la elección y de la voluntad del pueblo, poder escoger muy bien a los profesionales que nos van a acompañar. Eso me parece que es garantía de un buen gobierno, porque cuando usted promete puestos y desafortunadamente ese cargo no es bien desempeñado y usted ya no lo puede corregir, pues es muy difícil garantizar la gestión y sobre todo garantizar una buena atención a nuestros ciudadanos cuando las cosas se hacen por compromisos políticos y no por merecimientos. Mire, Zutatausa tiene cantidad de profesionales en todas las ramas. Hoy es mentira que uno diga que Zutatausa no puede ser administrado por Zutatausanos, porque tenemos profesionales en todos los ámbitos que hoy están pidiendo una oportunidad y eso es lo que nosotros vamos a generar, una oportunidad para que desarrolle sus labores en su tierra, para que tenga la capacidad de reconocer... ¿Jaquito cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Bien, sí, señor? Buenas tardes. ¿Ya nos vemos? Bueno, bueno, ya, Nato. Que puedan reconocer y respetar a su gente, o sea, que atiendan al ciudadano como quieren que atiendan a cualquier familiar. Entonces, puestos no hay, alianzas tampoco hay. Iremos hasta el final, como se lo dije a mi equipo de trabajo. Creemos en eso, creemos que lo que le ha gustado a la gente es que no nos ven con políticos, que nos ven, lo que le digo, con madres, con comerciantes, con personas que han estado alejados de la política, pero que hoy quieren establecer un punto de vista y es que todos podemos, desde que nos den una oportunidad y que se tenga la voluntad de hacerlo bien. En caso de llegar a ser elegido alcalde, ¿dónde y cómo le gustaría que fuera su ceremonia de posesión? Pues, hombre, yo creo que a mí me gustan las cosas sencillas. O sea, me gustaría que fuera en el aula múltiple con una tortica y un brindis y obviamente la oración, porque sabemos que que sin la voluntad de Dios pues no se puede lograr nada. Entonces, así me gustaría, en familia, con las personas que quieran acompañarnos, algo muy sencillo, muy tranquilo. En caso de quedar en el segundo lugar de votación, ¿aceptaría la curul de concejal? Hay que ser muy honestos. O sea, yo prometí cuando fui concejal por segunda vez que no sería más concejal, porque precisamente eso es cerrarle la oportunidad a otra persona que tiene el mismo sueño que yo tuve. Entonces, pues sería muy mentiroso de mi parte ahorita salir a decir que sí, que la aceptaría para respetar el estatuto de oposición. Considero que hay otras personas que están luchando por ese sueño de ser concejal y tenemos que darle la oportunidad. No podemos decir una cosa y hacer otra. Hay que darle la oportunidad a todas las personas que quieran dirigir a Dios, dirigir y sobre todo trabajar por su tatuza. Nosotros ya la tuvimos. Démosle la oportunidad a otros. ¿Usted es feliz? Sí. Obviamente, una en la vida comete errores es que a veces como todos los seres humanos pues tenemos defectos y hay situaciones que lo ponen a uno triste, pero mire, Johncito, que hoy ver el cariño de tanta gente que nos acompaña me hace muy feliz. Significa que hemos hecho algo bueno. Candidato, muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera cita. No, Johncito, a su merced, muchas gracias. Acá, a Eugenio, bienvenidos al barrio Bellavista. Y cuando quieran por acá, bienvenidos. Y ahora nuestra sección Zona Flash con el candidato Jonathan Ojeda. Preguntas rápidas con respuestas rápidas. ¿Su tatausa? Mi sueño. Campesino. Vida. Política. Construcción social. Familia. Todo. Colombia. Patria. Alcaldía. Servicio. Comunidad. Amor. Gustavo Petro. Presidente. Nicolás García. Servidor público. Jaime Arevalo. Alcalde. Comida favorita. La pasta. Una prioridad. Mi familia. ¿Qué música escucha? Pues hombre, yo siempre he sido popular. ¿Qué prefiere? ¿Cultura o deporte? Las dos. ¿Bailar o cantar? Bailar. ¿Guarapo o cerveza? Cerveza. ¿Ruana o chaqueta? Ruana. ¿Carro o bicicleta? Carro. ¿Años dorados o canitas activas? Años dorados. ¿El colegio o la estación de policía? El colegio. Es el candidato Jonathan Ojeda en Zona Flash de Zona Fula. El colegio.